In La Keshe, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 14 de marzo del 2018 en el calendario gregoriano, tenemos en el Solkin el día de el águila solar, bolón men, el kin 35 de los 260 kines o días del Solkin. Con el tono 9, la barra y los cuatro puntos, pulsamos la intención, realizamos, para alcanzar el propósito que nos marca, la mano, sanar heridas del pasado, realizar nuevamente aquello que hemos postergado, es trabajar con las manos, son herramientas maravillosas que nos ayudan a crear. Y lo hacemos a través de la energía del águila, elevando nuestra visión. El águila, men, es el sello sagrado maya número 15. El águila, es la visión planetaria, es esa mente nítida, son las posibilidades. Nos recuerda, que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas, cambian de forma. Como seres humanos, nos acostumbramos a ver desde el mismo ángulo, especialmente porque la mente nos controla. La mayoría nos enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20% en la solución. Cuando nos enfocamos, invertimos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema. Todo cambia. El águila es el servicio, y especialmente en esta onda de la mano, que también es servicio. Brindar servicio a los demás. No hay mayor llamado que brindar servicio. Compartir esos dones, virtudes, lo que amamos hacer, con los demás. La mayoría brindamos servicio al ego, a nosotros mismos, beneficio personal. Estamos aquí encarnados para elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia. Cuando ingresamos a este plano terrenal, traemos cierta frecuencia, y la encarnación es una oportunidad para elevar ese nivel de conciencia, ese nivel vibratorio. La mayoría nos perdemos en el maya, en la ilusión, y realmente no elevamos ese nivel de conciencia. Por eso toma muchísimas vidas, ¿verdad? De alguna manera elevar, o el poder trascender el ego, el poder trascender que nos controlen esas emociones densas, como a la mayoría, haciéndonos reaccionar inconscientemente, en vez de responder conscientemente a las situaciones. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia a crear. Es maravillosa, pero llega a tomar propia vida y control. Nos dice qué hacer totalmente, crea un ego. Sentimos que el valor de las personas depende de las posesiones, el dinero, los títulos. Y bueno, es parte del camino, pero ahora, elevar nuestra visión. Aprender a decir, no, aspectada en sombra, el águila, las personas con este sello, pueden brindar mucho servicio, al grado de que se preocupan más por los demás, que por ellos, ellas mismas. Y no somos responsables de nadie más, más que de nosotros. Y es suficiente. Obviamente, si tienes hijos, los apoyas en el camino, a darle especialmente cuando son niños, ¿verdad? Alimento, cobijo, etcétera. Pero ellos tienen su camino, no son tus hijos como propiedad. Cada quien tiene un camino. Entonces, aprender a decir no cuando lo sintamos. Una de las mejores maneras para sufrir es el que nos cuesta el no saber decir no cuando queremos decir no. Porque sentimos que por culpa, sentimos que estamos defraudando a alguien, mucha gente te lo hace ver. ¿Te acuerdas? Cuando yo te ayudé, ¿te acuerdas? Ser asertivos, asertivas. Sí es sí y no es no. Cuando quieres decir sí, dices sí. Cuando no, no, ni te molestas, ni te pones sumiso, sumisa. Simplemente aprender a decir no. De otra manera, vas a vivir la vida de alguien más. Luego va a terminar así. No les va a gustar o algo va a terminar peor la situación. Y una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Estamos en dualidad. El tono 9, que es el tono en malla, la numerología, la barra y los cuatro puntos, es el tono de la intención, pulsar la intención y también de realizar. Nos recuerda que cuando nuestra intención es de alta vibración, no nos preocupemos realmente. Todo se va a dar. La mayoría nos preocupamos, ocuparnos. Preocuparnos es la mente viendo todas las posibilidades negativas que pueden generar, que pueden pasar de una situación. Así es la mente. Estamos en este plano también para aprender a manejar la mente, porque el sufrimiento termina cuando nos iluminamos, cuando realmente despertamos. Y para despertar es necesario aprender a controlar la mente. Si no, no se puede. Y el trabajo con la mente es un trabajo constante. De alguna manera esta información nos ayuda a ser más conscientes, porque cuando la ves constantemente, sea una palabra, si la tengas de fondo, estás haciendo otras cosas, etc. Va a haber algo que te puede ayudar a ser más consciente. Porque para manejar la mente no se maneja con la mente. No, es como que no. No, es con la conciencia, siendo consciente y estando atentos. Aquí, presentes, presencia aquí, prestando atención, realmente es la atención. Cuando uno presta atención, cuando algo te interesa, es como que estás aquí. Tú sabes. Entonces, prestar atención a las intenciones. A menudo se disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones. Hay muchas personas, muchos líderes, ¿no? Que te dicen una cosa, pero hacen otra. No es lo que la gente dice, es lo que la gente hace. Vas a obtener más información, viendo a las personas, sus actos, especialmente si no te ven. Que los estás viendo, vas a conocerlos más que lo que te dicen, ¿eh? ¿Verdad? Nos guía el mono, Chubén. El mono es el alquimista, es el sello sagrado número 11. W1 es la creatividad. Mono es la creatividad. Todos somos creativos, pero nos han enseñado a memorizar el trabajo de los demás. Es lo que es la escuela, memorizar, son libros tras libros, aprendes de esto y la mayoría de la información es incorrecta. Y cuando comenzamos a despertar, cada vez te das cuenta más que todo lo que realmente nos inculcaron no es así. Crearon una ilusión, la cual nos quieren. Que seamos parte y al creerlo, porque tantas cosas realmente que nos han engañado, que es impresionante. Uno no se da cuenta hasta que comienzas realmente en esa búsqueda personal, a buscar realmente información. Y no es de que te lo van a dar, es como que tú lo buscas y vas a encontrar mucha información que ahora de apoyo para que abramos más nuestra mente. La mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando está abierta. Cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si llega a aparecer algo que... Inesperado, acuérdate, y en vez de la primero es como... ¡Ay, no puede ser! Y ¡guoy! Y todo, y la mente luego, luego. ¿Cómo pudo pasar? O sea, intenta algo diferente, ríete. Hasta la gente se va a sacar de onda. Si te comienzas a reír, porque todo mundo, si ya tienes un patrón de conducta muy marcado, pero que no te das cuenta, la gente se va a decir, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? ¿Qué le pasó? Pero la risa aliviana a la situación. En verdad, a veces sentimos que el preocuparnos y ser dramáticos como que ayuda, pero no, es energía. Entonces, la risa aliviana. Sanar, especialmente en esta onda de... de la mano, es sanación y sanación de niño interior. Esas heridas de la infancia. Realmente. Realmente el perdón, no necesitamos, o sea, eso de perdonar, nos ayuda, pero el perdón realmente se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar realmente. Ya cuando comienzas a despertar, te das cuenta que no hay nada que perdonar. O sea, ya no tienes que perdonar o que te perdonen, solamente hay entendimiento. Pero de alguna manera, todavía cuando estamos escalando, el perdón nos ayuda. a sanar, porque todavía podemos tener energía densas de sentimientos densos contra otras personas y situaciones. cuando sanamos nuestro niño interior, sana, sana nuestra vida totalmente. Hay entendimiento realmente. y ayudamos a sanar a la tierra, la energía colectiva, porque está muy herida. Como tierra, la energía colectiva de cada persona está sumamente dañada, está sumamente dañada, porque hay unos cuantos en el poder y de una manera torcida, nos controlan. Y la mayoría está todavía en esta ilusión del dinero, luchando, perdiendo, nos han enseñado que es el papelito. básicamente la felicidad es igual a eso y no es así. ¿Conoces personas que tienen mucho dinero héroe que no son felices? Es una decisión personal. Continuamos en la onda encantada, tres en la maya de la mano. Estamos en el peldaño nueve, nos faltan cuatro más para terminar. La mano nos recuerda a sanar heridas del pasado, realmente. Aceptar o tener el entendimiento tenía que ser así. De alguna manera, si estás en el proceso de que sientes como una energía densa, perdona a esa persona. Realmente no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. pero nos ayuda el hacer conscientes que todo lo que hemos vivido tenía que ser así. Nos ha ayudado. Si hubiera sido algo a nivel cuántico, diferente, así lo más pequeño que te puedes imaginar de cambio, ya no estarías aquí. Tú escogiste el camino, nada más que olvidaste. Sé que unos caminos muy ásperos, díganmelo. Sé que hay otros más ásperos. Por eso agradecer. Porque es como no te das cuenta, nos comparamos con gente siempre que sentimos que está mejor, pero nunca nos comparamos y agradecemos que hay gente que está en situaciones más densas. Realizar aquello que hemos postergado. Si hay algo que has postergado, ahora es el momento. Utiliza estos días realmente para decirlo voy a hacer. Fluye con la energía. sincronizémonos. Si te gustaría conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya es una gran herramienta. Archivo PDF, 50 páginas aproximadamente y un video de 35 minutos con información el cual tiene el potencial de mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú? Si te interesa compartir más, la única red social que utilizo es Facebook. Kamanikbalam, así me encuentran. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. y la que es Kamanikbalam al servicio de la tierra. Ayun Hunapku Eva Maya Amoró. 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 Amén.